Voy a echar un chiste Para adultos Llegó un tipo Que fue el dato histórico Primero todo Y le dijo al otro Hijo de puta Y el otro le dijo Su mamá Porque el tipo Le estaban diciendo todo el tiempo que la mamá era prostituta Y la mamá era prostituta Y el tipo le dijo la suya Y le dijo Hijo de puta Su mamá Claro Todo ofendido Uno dice eso Así sea verdad Es cierta Saludos a todos Por favor van a la iglesia Y revisen que el padre esté haciendo bien su trabajo Usted también hágalo bien No vayan a hacer otra coacción Vine a demandar al padre Apenas a echar chistes Yo no sabía echar chistes Como el chiste del señor Porque yo no sé echar chistes Estaba Jaimito Y se hizo alto Y se fue El tipo se va Y empezó a caminar como un cangrejo Y entonces Entonces los cangrejos No Se empezaron a reír los cangrejos Bueno Ese era un chiste para niños Si los papás pueden verlo Con un abrazo especial ¿Le explican? No pues tampoco Tampoco está grave Bueno No los No pues no Entonces los